Han pasado el control Atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos A continuación hay que comprobar como suenan esas palmas Más fuerte, más fuerte Así, muy bien Por último, tenemos que oír ruido Mucho ruido Más alto Perfecto Han pasado el control Han pasado el control Perfecto Perfecto Han pasado el control ¡Han pasado el control! 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 ¡Han pasado el control!